Música en inglés. Es muy, 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 muy aconsejable oír música en inglés, ya que les va a ayudar tanto a la fluidez de su... al momento de quererse expresar en inglés y a agudizar su oído. Entonces, yo así les aconsejaría que descarguen música, el ritmo que ustedes les guste, su cantante favorita o favorito. Entonces, para mí, los ángeles azules. Vamos a pedir traducciones. Que descarguen la música, busquen los subtítulos y vayan cantando al ritmo de los cantantes porque sí les va a ayudar bastante. Las películas, como ya se los había mencionado, traten de verlas al principio con subtítulos y con que me pase el tiempo, quítenle la opción de subtítulos y vayan entendiendo el contexto de las películas al momento de los diálogos, entiendan el contexto de las películas. Yo creo que también es un muy buen consejo. A mí me han dado un montón. Y los sitios web. Visiten páginas web, las que tengan un teléfono o una computadora. Busquen sitios web en inglés, consejitos ahí para aprender inglés. Es un muy buen tip. Y por último, diviértanse con el idioma. A mí me encanta el inglés en lo personal. Bueno, me encantan los idiomas. ¿Y qué más les puedo decir? Diviértanse en serio. El inglés es un idioma muy bonito. No es complicado si nosotros le empeñamos tiempo y tenemos el deseo de aprender. No es costoso. Entonces, es todo por el programa. No sé si tienen alguna duda, algún comentario, suficiencia. Ya quieren la pena. Sí. Se les pega. Es éxito en todo. Gracias. No tenemos alguna duda, comentario. Bueno, entonces sí les aconsejaría que compren un support de abano para guardar el programita y para ir archivando sus hojas de trabajo que al final se las voy a pedir. Por favor.